hola que tal amigos el día de hoy sé que estoy inactivo en el canal como suele ser y quería traer un nuevo vídeo ya que en sus tiempos de cuarentena siempre es interesante aprender nuevas cosas y como había visto varios vídeos también sé que hay que actualizar algunas cosas así que he decidido sacar una serie de vídeos de cómo usar el estudio 20 y quizás otros dados próximamente así que empecemos con esto cuando no por aquí la interfaz básica del estudio básicamente lo que ven en el vídeo esto de acá como cualquier dado bueno tenemos él el mixer el track donde se va a colocar toda la canción donde va a sonar todo esto y la parte de acá luego está la parte del tempo de la canción que queremos que tengas por ejemplo en este caso por default esta 130 lo que tenemos por acá en el estudio esto es conocido como conocido como un metrónomo lo de acá es conocido se usa para conectar el teclado y tocarlo con las notas de un teclado normal que tenemos todos en nuestras casas del laptop o lo cual quieran y el tiempo de la canción en segundos por ejemplo si acá pasa un segundo 5 sencillamente hasta donde queremos que llegue el play el stop para grabar acá ya iré explicando más adelante pero esto es lo esencial por el momento ahora pasamos a lo que es la parte de los parents por ejemplo esta parte es donde creamos un ritmo o donde se conoce como secuenciador mejor dicho donde secuenciamos un ritmo por ejemplo acá los sonidos default que trae el FL Studio son el kick, el clap, el hi-hat, el snare y si queremos crear sonido por ejemplo cada punto o cada rectángulo es equivalente a un tiempo en el metrónomo y quiero poner un kick en cuatro tiempos se pone ahí y sonaría de esta manera y así sucesivamente colocamos por ejemplo acá más sonidos sonaría así esto es un poco rudimentario pero es la explicación más básica que le puedo dar y que iré mejorando más adelante de ahí si le damos clic derecho a cualquier de los instrumentos que se ponga en esta manera vamos a tener varias opciones que va a ser la de piano roll, graph editor, rename color and icon y otras opciones pero por el momento les voy a explicar la primera que es el piano roll es donde creamos nuestras melodías o donde nace ya lo que podría ser una canción por ejemplo yo voy a abrir un nexus que es un plugin bastante interesante en el cual voy a usar el piano y si por ejemplo quiero crear una melodía elijo un piano cualquiera y lo pongo por acá y le pongo acá por ejemplo esto y si vas creando melodía vas jugando con el sonido y vas creando canciones obviamente eso ya se va aprendiendo progresivamente pero eso sería conocido como el piano roll donde puedes crear las melodías los ritmos y dependiendo de cómo quieras acá es donde se crea la magia luego puedes dividir esto en las melodías las puedes dividir en diferentes tiempos en los que quieras crearlas cuando quieras cambiar lo pones acá donde dice line o es una línea no lo pones en no donde puedes editar el tiempo de cualquier nota a lo que quieras y un sexto un cuarto tercio un medio porque en principio con un sexto así ya se divide todo esto el tempo la métrica de esta nota y va alterando sonando de esta manera y así cuatro cuartos o un cuarto o lineal sonaría este es el cuarto a cuarto hasta por default por ejemplo dos, tres dependiendo del tempo que quieras usar que ya aclaramos que ha ido a 30 por default para bajar y subir el tempo solo tenemos que apretar y bajar la flechita para abajo o para arriba si queremos que suba luego tenemos lo que es el click dando acá a estas dos barritas que sería el channel rack o el mixer rack entonces acá podemos linkear varios sonidos o lo que queramos que editemos y acá le vamos a añadir efectos que tengamos en nuestro computador o hayamos descargado ya iré explicando eso en un vídeo siguiente pero esto es conocido como, esto es el mixer, correcto luego en la parte izquierda tenemos lo que podemos agregar todas nuestras librerías por ejemplo yo tengo mis librerías acá que están ordenadas por fechas y que las puedo jalar directamente de la carpeta en la que tenga o del disco que tenga y se van a quedar acá y así sucesivamente o si no hay otra manera de exportar o importar carpetas al FL Studio para que se puedan quedar acá pero la manera más fácil que yo pienso es jalar la carpeta desde donde lo tengas exactamente acá y soltarlo en la parte izquierda y ahí se va a quedar bueno luego de esto tenemos una opción acá que es como que el acá tenemos una función bastante importante que es el tempo tap es cuando le damos por ejemplo golpes a una velocidad que no sabemos el ppm por ejemplo el mismo programa nos va a decir qué es la velocidad a la que estamos yendo por ejemplo yo recuerdo una canción y recuerdo que era así de rápido realmente va a ser como que te va a detectar el programa a la velocidad a la que cliqueas o lo presionas y te va a cambiar el tempo para que crees el proyecto en base a esta velocidad que quieres entonces ya tenemos el mixer rack acá tenemos todos los canales que vamos a poder llenar de instrumentos plugins virtual instrumentos grabar etcétera que vamos a poder editar con efectos y poder ecualizar y masterizar y mixear la canción pues eso ya es algo más avanzado pero por el momento creo que les quede claro que esto es donde van a poder soltar todas sus pistas y va a sonar completamente y luego está ya tenemos multipista el mixer la parte de librerías y sonidos que se pueden importar de esta parte el tempo tap el tempo manual que puedes configurar así más fácil que puedes cambiar con estos cuatro sonidos que vienen por default el hi-hat que es un sonido que recomiendo bastante porque es bastante calmado el bip que es el que lo recomiendo porque es bastante estresante para mi gusto y bastante agudo entonces si tienes unos audífonos a bastante volumen te va a facilitar el oído a largo y corto plazo el cobalt que es lo del cencerro si lo conozcan ahí es un instrumento de metal que es para también para medir el tiempo entonces estas son las funciones principales y básicas que pueden aprender por el momento iré subiendo otro tutorial con otras funciones que a día de hoy sigo aprendiendo del FL Studio y quería ayudarlos en eso para la gente que se inicia en la música o que quiere dedicarse a esto y no sabe con que programa usar espero que les haya servido este tutorial y comenten que otras funciones les gustaría que les enseñe como grabar, como ecualizar, como masterizar, seleccionar una tarjeta de audio alguna duda igual lo comentan y yo trataré de subirlo en un próximo video así que espero que les haya gustado denle like, compártanlo y suscríbanse para más as 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 Gracias.